A pesar de estar ubicado en zona de frontera, cumplir con todos los requerimientos técnicos de un aeropuerto internacional y ser el único operativo en la zona norte del Ecuador, la terminal aérea Luis Mantilla de la ciudad de Tulcán funciona al 10% de su capacidad. La falta de pasajeros es una de sus principales falencias, aseguró Julio César Robles, alcalde de Tulcán. Este espacio no ha sido todavía bien utilizado en su totalidad comercialmente, regionalmente. Actualmente, en el aeropuerto de Tulcán trabajan 24 personas, que atienden a tan solo 15 pasajeros diarios que en promedio utilizan esta terminal aérea. Así lucen la mayor parte del tiempo las instalaciones del aeropuerto teniente coronel Luis Mantilla de la ciudad de Tulcán. Es que esta terminal aérea solamente recibe al día un vuelo comercial. Esa ausencia de viajeros, según la gobernadora del Carchi, Laura Mafla, hizo que durante dos años el aeropuerto cierre sus puertas. Es que los costos de mantenimiento y operación superaban por mucho los ingresos por venta de tickets aéreos, situación que en la actualidad no ha cambiado. No podemos perder la provincia del Carchi un espacio de un aeropuerto y deberíamos ir a la conformación y a la consolidación de ese servicio. Según el burgo maestre de Tulcán, ante el cierre definitivo de la base aérea de la ciudad de Ibarra, el aeropuerto de Tulcán es estratégico, no solo para transporte de pasajeros hacia el interior del país, sino para actividades comerciales binacionales y hasta para controles de seguridad en la línea de frontera.